secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas, regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se de cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz, 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822 Políticos, altos jerarcas de la mal llamada iglesia católica, vienen para hacer sus rituales, cuantos sacerdotes enamorados, los cuales estaré mostrando en los videos más adelante, sacerdotes católicos enamorados, de muchachos de 15, de 20 y 22 años, que le dan todas las limondas de las cuales ustedes van y le dan a sus parroquias, se las dan a ellos, para que compren sus carros, para que compren sus toros, para que colmen sus aberraciones y lujurias, yo hago mi trabajo, sea de quien sea, aquí directamente, trabajo la santería negra, la hechicería negra, y la curación por medio de los espíritus, usted que está al otro lado de la televisión, marque ya, 320-257-0666 y triunfe con mi género más, con aquellos que usted ve aquí, los amigos reducidos, las cabezas indígenas, con Amalia la peligrosa, la que brinca y salta las tapias y un cementerio, con Cholo Chamico, y con el indio Benjamín, que es un indio reducido, y le dice a usted que padece, que sufre, que problema tiene espiritualmente, para usted que es incrédulo, que no cree ni en los amarros en la muerte, por medio del tarot, yo le digo a usted, si el enfermo sanará o el enfermo morirá, si el preso saldrá libre o cumplirá la condena, si el cultivo que tiene va a progresar o va a deparatar,